Música 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 Gracias por lo que me apoyan Y gracias por lo que me apoyan Ella, mi corazón fuerte Que no me hagas el dolor Este cariño que me da Gracias Hoy es momento de ser día Que vamos a estar Alegría, te digo La vida es para divertirme No para divertirme Para volver a recorrer Y para acercar La vida es que se ve así Aquí se le roba La vida es porque se ve así Que no me hayan quedado Yo tengo mucha familia Que yo me quedo más verdad Ya no vas a envolver Que eso haremos divertirme Esta mujer está en plena En plena vas aемся Ya no vas a envolver Que eso haremos divertirme Yむener va aordre Y compañera es porque me Goodness Nos sentimos tener Que el amor sea Yo tengo que unaенная En plena vas a envolver Es porque la casa ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Canadá! ¡Arriba, Canadá! You guys are right now with a really wild girl over here. ¡Gracias! 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 ¡Por la familia, por los trombos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos con los que estamos aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arriba, carnaval! Oigan, ella ya me hizo... Porque la que es perra es perra. Pero espero que tú me hagas la... La que es perrito, te quiere perro. ¡Papá! Estaba bailando mi país. ¿Qué quiere decir? Yo quiero bailar con él. ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro sabor! ¿Nos fijemos? La patada pues La pizza Así le con gusto Así va la patada ¡Pum!